Es el Facu, romantiqueo Ey, es el mona y pa, a todo ritmo Bochi y piola, un bandolero Anoche me fui con los pibes A parrandear, a vacilar Anoche me fui con los pibes A parrandear, a vacilar Anoche yo te vi tan bonita Y estaba con él Y yo bailando y mirándote Me fui con los pibes A parrandear, a vacilar Anoche me fui con los pibes A parrandear, a vacilar Yeah, yeah Preparate, ponte linda esta noche Que salimos en el coche Tú pensando en mí, otro trago de escorche Yo te hago mía esta noche En esa estrella prendimos ese vlog Una garra corta con mucho hielo y alcohol Baby yo te hago mía esta noche Anoche yo te vi tan bonita Y estaba con él Y yo bailando y mirándote Anoche me fui con los pibes A parrandear, a parrandear A parrandear, a vacilar A parrandear, a vacilar Anoche me fui con los pibes A parrandear, a vacilar Anoche yo te vi tan bonita Y estaba con él Y yo bailando y mirándote Y yo mirándote Anoche me fui con los pibes